este es el auto de meteoro así es hay tres en el mundo este auto tiene motor y chasis corvette y gira en nuestra pista cuando hay algunos eventos importantes lo bajan esta es la moto más antigua del museo año 1919 fíjense lo que es la cadena en realidad es como un cinturón de cuero con tachas así enganchadas la rueda de atrás con el motor apenas entramos nos encontramos con una de las flechas de plata del chueco de juan manuel pangio me dijeron que esta moto cuando gana valentino roci se la regala el gobernador y él la donó al museo verdad así es el giro en la pista con esta moto es una yamaha 1000 con escape libre y nosotros la prendemos acá dentro del museo la gente se vuelve loca hay cascos originales por ejemplo este que es de nadie el man se sacó en el de bigotito que corría con el equipo williams